Guacachina, esto es un oasis hermosísimo ubicado a 5 kilómetros de Ica está compuesto de aguas sulfurosas saladas y la guacachina en quechua significa mujer que llora tiene una leyenda muy hermosa y hoy te voy a enseñar todo lo bonito que tú puedes descubrir si vienes aquí y chicos como pueden ver las aguas son de color verde debido al afloramiento de las aguas subterráneas también dentro de aquí hay eucaliptos, hay palmeras, hay mucho tipo de vegetación de color verde es por eso que si pueden ver la guacachina tiene este color completamente así también sirve este oasis paradisíaco, sirve como descanso para las aves muchas aves vienen aquí a reposar y a deleitarse de esta hermosa vista chicos como pueden ver este hermoso fondo que tengo aquí atrás mío guacachina en 1960 se convirtió en uno de los balnearios más concurridos y sobre todo más hermosos aquí en todo Perú muchos turistas vienen aquí solamente a tomarse unas lindas fotos y atrás hay otras actividades extremas que uno puede realizar como deslizarse por la arena hacer motocross y mucho más ahora lo que yo voy a hacer es subirme a uno de estos botecitos para poder darle una botecita a todo guacachina así que acompáñenme chicos saben que aquí en guacachina hay una leyenda que cuenta que existió una mujer muy hermosa que habitaba en este poblado y muchos hombres querían pretenderla ella un día al acercarse a la laguna vio su reflejo en un espejo pero después al ver el reflejo vio que un hombre la estaba mirando entonces ella se asusta, se va corriendo y en eso el espejo se rompe ella empieza a llorar y esas lágrimas se transformaron en lo que es hoy guacachina se cuenta que esta mujer sale en las noches y pues a los turistas se ahoga etc no sabemos si es verdad pero es una leyenda que es muy conocida concurrida también en el sitio pero como pueden ver aquí ya estamos en el paseo de botecito podemos ver que este gran oasis pues no es tan grande pero sí es muy hermoso aquí también ahí arribita pueden hacer muchos atractivos turísticos como son los carritos areneros son como unas cuatrimotos que te llevan alrededor hasta arriba para poder recorrer todas estas dunas también esta actividad en la que yo estoy que es un botecito cuesta alrededor de unos 35 o 40 soles si eres extranjero alrededor de unos 10 a 12 dólares también puedes hacer caminatas o sandboard que eso es también una actividad muy pedida por los extranjeros y sobre todo por los peruanos porque es muy divertido y no existen muchos sitios acá en perú donde uno pueda practicar eso que es muy divertido y no existen muchos atractivos